Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a otro video más en el canal Por Mi Guate. Vean cómo luce el carrito de Freddy. Como pueden darse cuenta, ahí vean cómo lo dejó bien adornadito, adornadito, adornadito. Se ve muy bonito. Y la verdad que se ve excelente. ¿Verdad que quedó bonito? Quedó bien bonito, bien adornadito. Gracias también a Katy que me apoyó, que me ayudó con luce. Porque iba pulito cuando iba tan pulco, no llevamos árbol ni nada. Y esto lo amarró. Sí. ¿Deja amarradito? Sí. Ahí no es fácilmente, no se sabe. Solo uno lo amarró. No, los dos, de arriba y de abajo. Sí, porque donde de vuelta se cae. Bueno, también amigos, a ver qué tal, cómo les parece. No, yo quiero verlo. Ahora se ve bien. Ya lo mostré así del lado. Sí, ya. De este lado. Ajá. Ya lo mostré de aquí para acá. Y ahorita no se ve tanto porque está en pega claridad. Ajá. Pero bien, ya se echa de ver. Están muy bonitos los colores. Sí, la verdad que sí. Y a ver, ¿su familia no es cara a ver? Pues no sé todavía porque es como ellos. Les cuestan por los niños. Ah. Sí. Cuesta por los niños. Y ya a esta hora ya ellos ya quieren dormir y ya. Sí, pero. Ajá. ¿Quieres que esté caliente? Sí. Quedó. Yo de último, pues no pensé que iba a estar aquí tan bonita. Sí, se ve bien bonito. No me imaginaba que es de llena de 10 años. Sí, lo querías para ellos. Ustedes, si hubiéramos bajado al otro de la tienda, bueno, si hubiéramos más. Si solo con esas dos hubiéramos hecho eso y más, güey. Sí. Porque con uno le dimos vuelta a todas. Ajá. Pero para el otro año, si Dios lo permite y tenemos vida para seguir adelante, entonces lo haremos. Ajá. Entonces ahí la trata continuamos. Ok. Bueno, mis amigos, entonces ya llegó el momento de unirnos al desfile. Por el momento todavía no he encendido mi carro. Vean, vean cómo está todo por el momento acá atrás. Este, todavía no lo he encendido. Tenemos una bocina también. Este, no lo he encendido por el motivo de que, este, pues, hasta el momento que ya, que ya dé inicio para darle. Ahí está el nene, la tienda tomarse también, vean. Ahí nos va a tomar unas tomas, de lejos el nene. Para que vean cómo se ve el carro. Y acá se están ya organizando todos para podernos meter ahí. Pues, amigos, acá ya vamos a, estamos a punto de iniciar, de encender las luces navideñas. Miren cómo quedó el carro. Precioso, por cierto. El momento de encenderle todas las luces. Y, pues, nos llevó tiempo. Estábamos preocupados porque no íbamos a llegar a tiempo. Pero vean qué, qué calidad quedó el carro. A ver a cuántos les apasiona la Navidad. Les apasiona todas estas lucecitas. Este, en lo personal, sí. A mí me gusta mucho. Y entonces, traten la manera de poder participar el día de hoy. Oficialmente en la noche. Para poder, este, brindarles alegría a las calles, a la comunidad, a todos los niños que les gusta también. Y a las personas que les gustan las luces. Y acá están, vean esa bicicleta bien decorada también. Y ahí están los batonistas y las demás carrozas. Y, pues, de último estaré yo. Debido a que son poquitas las carrozas que hay. Entonces, va a ser, eh... Soy el último. Soy el último de los carrosos. Raúl, Pedro, Gómez, librería Inmedades, Princesita. Les agradecemos por cada una de sus colaboraciones. Gracias, Ricardo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Amigo, entonces espero que estén disfrutando de este show de luces, está muy bonito, acá se ha hecho la recaudación de fondos para lograr obtener estas luces y pues acá así es como vamos a estar casi por finalizar el momento de este show de luces y luego pues pasaremos a presentar las carrozas. Eso vamos a dejarlo de último, primero vamos a estar apreciando estas lindas luces. Muy bien, gracias por su participación en esta actividad. Ahora el segundo lugar lo tenemos para Freddy Ordóñez. Gracias por su participación. Unos aplausos de la gente, ¿va? Así que gracias, Edgar, por su participación. Y una de sus palabras por ahí. Bueno, buenas noches a todos. Pues antes que nada quisiera pedirle un aplauso, no para mí, no para ninguna de las carrozas. Un aplauso para señor Narci, porque de todos es sabido que sin el apoyo de ella, sin la iniciativa de señor Narci, nada de esto se lleva a cabo. No cualquiera dice, yo lo voy a hacer. Se necesita de andar tocando puertas, como decimos, se necesita de andar pidiendo colaboración. Y pues, tal vez no todos tendremos el tiempo, pero tratamos las maneras de colaborarle en lo que se pueda. Colaborarle a señor Narci es como colaborarle a todo jabalí. Y pues, no lo hagamos por lo que se pueda recibir, sino que por ver la gente contenta, esperando que el próximo año, si Dios lo permite, pueda hacer algo más alegre. Muchas gracias a todos. Gracias, Edgar. Gracias por las palabras también, ¿verdad? Y yo sí, la verdad, he recibido mucha ayuda de Edgar y de muchas personas acá en la comunidad. También personas, ¿verdad?, que se niegan, pero no importa. La verdad, de que cuando me ayudan, jamás me he quedado con las ayudas. Ahí está muestra de cada una de las cosas que me han donado, que me han apoyado, ahí está. No hay nada que yo me quede con eso. No, al contrario, a mí me encanta hacer las actividades y si me ayudan, ¿cómo no? Donar, dar todo lo que me dan. Así de que se los agradezco a cada uno de las personas que colaboraron, que participaron. Y a ustedes especialmente por estar acá en esta actividad, serenándose, ¿verdad? Pero ahí están, como me dijo una de las maestras, ¿verdad? Donde la Nancy toca un bote, ahí está toda la gente. Y gracias, yo se los agradezco que aquí están y van a estar en cada una de mis actividades. La verdad, lo hago de todo corazón. Y así de que cuando digan una actividad de Señor Nancy, ahí vayan que yo de todo corazón se las hago. Es para la alegría de cada uno de ustedes. Y primero Dios, mientras Dios me dé salud, fuerza y vida, ahí voy a estar para marcar cada uno de los pasos en Aldea del Jabalí. Para que cuando ya no esté, ahí se recuerden de mí y me van a dar un aplauso o una lágrima cuando ya no esté. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, yo les deseo una feliz Navidad, ¿verdad? Y espero el abrazo de ustedes, ¿verdad? Para la Navidad. Y gracias de él también, ¿verdad? Que él no me deja ir, ¿verdad? En cada una de las actividades. Vamos a ver las patrojas que colaboraron conmigo en el desfile. También por ahí les tengo una suaguita. No se me vayan a ir, ¿oyeron? Así que muchas gracias. Y al baile nos espera hasta que el cuerpo aguante. Y...